Guamúchil, Sinaloa, orgulloso por haber permanecido 11 años al servicio del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el sacerdote Joel Chaira Córdoba se despidió con una emotiva misa especial para los guamuchilenses. El padre Joel Chaira acompañado de las catequistas, fotógrafo, Daniel Ayala el debate cientos de feligreses aplaudieron con fervor al párroco por su permanencia en Guamúchil, mismo que agradeció invitándolos a la iglesia de la Lomita, en Culiacán, ya que es el lugar donde radicará como párroco. Carlos Mario Ortiz, Joel Chaira y Pierre Angélica Macho, fotógrafo, Daniel Ayala el debate con una larga fila por mencionar, el sacerdote agradeció a todos los guamuchilenses por su cobijo y estancia en esta tierra que... Nunca olvidará católicos se tomaron la foto del recuerdo con el párroco Joel Chaira, fotógrafo, Daniel Ayala el debate en esta nota, guamuchil despedida padre Joel Chaira Córdoba Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Gracias!